El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con los proyectos de infraestructura en el país. A pesar de los obstáculos que se van presentando en cada una de las obras, todos los proyectos actualmente siguen en marcha. Este fin de semana, el presidente visitó el sureste de México, donde sobrevoló toda la zona donde se construye el gran proyecto Tren Maya para verificar el avance físico que llevan las constructoras. Esta gran obra icónica de México está generando miles de empleos para los habitantes de la zona, quienes se sienten felices al tener un empleo y así llevar el sustento a sus familias. La refinería Olmeca, que se construye en Dos Bocas, Tabasco, es otra de las obras icónicas del presidente de México. Una gran obra a cargo de la ingeniera Rocío Nale, quien es la secretaria de Energía, está demostrando que cuando se quiere, se puede. Actualmente, en esta refinería de Dos Bocas, los ingenieros de Pemex están instalando toda la tubería que necesitan las maquinarias para poder operar. Por esta misma razón, siguen trabajando contra reloj, para que el día, primero de diciembre del presente año, la refinería Olmeca ya esté procesando el primer barril de combustible. Otro de los proyectos que impulsa el presidente de México es la Presa Santa María en el sur de Sinaloa. Representa un proyecto estratégico que impulsará la producción y reducirá las importaciones de granos básicos. Hoy presentamos los avances de estas obras a 5 de septiembre del 2022. Tren Maya, reporte de avances, 5 de septiembre de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, avanza la preparación del terreno para la estación de Boca del Cerro, mientras en Palenque, Chiapas, continúa la construcción de pasos peatonales para el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de un lado a otro de la vía. En el tramo 2, siguen los trabajos de colado en pasos de fauna y la conformación de terraplén a la altura del municipio de Geselchacán. En el libramiento de Campeche, continúa la elaboración de prefabricados como cabezales para los viaductos que guiarán el tren, así como las traves que sostendrán la vía. En el tramo 3, en Canacín, Yucatán, avanza la estación Tella con los trabajos de excavación para la conformación de andenes. La estación Tella contempla cuatro andenes que permitirán la circulación de pasajeros en ambos sentidos para abordar el tren hacia destinos como Mérida, Campeche y Cancún. En el tramo 4, cerca de la localidad de Sismichén, en el municipio de Chemash, Yucatán, inició el riego de balasto directo a la vía mediante cuatro vagones destinados para transporte y distribución del material con ayuda de un remolque ferroviario. También está en operación la máquina multicalzadora de tecnología austriaca para la nivelación, alineación y calzado de balasto, con lo cual se garantizará la seguridad y mayor durabilidad de la vía. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, inició la fabricación de los trenes con la producción de partes primarias, que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza. Hoy estamos en la planta combinada, aquí al fondo están dos desaladoras, es donde entra el crudo, el aceite, el petróleo, se le quita la sal y agua que viene contenido en ello. Esta es la primera planta donde va a entrar el proceso y de aquí pasa a las demás. Es el trabajo de integración, tuberías, es el trabajo de válvulas, de bombas que ya se están colocando, en algunos sitios ya están. Esta planta tiene dos trenes, es decir, estas desaladoras son el tren 1 y tenemos otras desaladoras que son del tren 2. Me gusta comentar esto porque la gente nos ha estado preguntando cómo se hace una refinería y esta la están haciendo mexicanos, puros trabajadores mexicanos, especialistas y que se han capacitado aquí. Seguimos trabajando. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 60.2%. Se continúa con el revestimiento de concreto, utilizando el equipo denominado Jumbo y la construcción de losa de piso del túnel 3. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se lleva un acumulado de 2.092.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000. Asimismo, se lleva a cabo la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y se concluyó la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo. En el vertedor 1 se trabaja con la colocación de cimbra en el muro de gravedad, el cual proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda. El equipamiento electromecánico del túnel 3 está compuesto por tubería a presión con 5 válvulas de 3.5 metros de diámetro, una válvula de doble sello para la obra de toma, una válvula de doble sello para la descarga de fondo, un muro hermético y una válvula de chorro hueco para la descarga de fondo, la interfase de CFE con agua, una válvula de chorro hueco para la obra de toma y una última válvula de sello simple para la obra de toma. Asimismo, se continúa con la fabricación de la tubería de presión que será colocada en el túnel 3, como obra de toma y desagüe de fondo. A la fecha, se han generado 3.830 empleos en la construcción de la presa. A la fecha, se han generado 3.830 empleos en el túnel 3, como obra de toma y desagüe de fondo.